Música es arte, pintar es arte, bailar es arte, el arte es expresarte. Tijuana se une a los festejos del Día Mundial del Teatro, celebrando el ya tradicional festival Tijuana Hace Teatro, el mayor escaparate que tienen las compañías y grupos de teatro de la ciudad, siempre en la búsqueda de nuevos espectadores. Aquí en Tijuana se estrenan al año alrededor de 30 a 40 producciones locales, de las cuales la gente no se entera. Esa es una de las principales razones por las cuales surge el Festival Tijuana Hace Teatro, para promover el teatro local, que es un escaparate y un punto de encuentro. Creo que el espectro se abre a un asunto bastante interesante, donde podamos encontrar desde un teatro interdisciplinario, que bien puede mezclar la danza, la poesía, la acción dramática, hasta un teatro bastante tradicional. Creo que la diversidad, sobre todo en este momento, es bastante amplia. Ya la gente puede asistir y decir, a mí me gusta el trabajo que hace esta compañía, me gusta la diversidad o simplemente me gustan estos estilos. Esa es una ventaja. Son ocho las obras que integran el programa de esta sexta edición, con temas para todas las edades, presentándose en los principales escenarios de Tijuana, con un costo de admisión de solo 50 pesos. Estamos apostando por ser, digamos, por un estándar de calidad, que la gente no nos pida nada, que la gente vaya e incluso supera sus expectativas. Hay obras que se han exportado de aquí al resto del país, a otros festivales, y eso habla de que, bueno, en Tijuana hace ese teatro y se hace el teatro bien. Para consultar la cartelera completa, visite su sitio oficial en internet. El festival culmina el 25 de marzo. Con cámara y edición de Ernesto Díaz, reportó Oscar Herrera.